¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? Voy a probarlo porque pensaba que me estaban troleando Porque salían espectaculares con la cámara delantera Con la cámara stock Las fotos son muy... En interior son muy pobres Entonces dije, no creo que mejore Pero bueno, mira, ya hago el vídeo y lo dejo subido Total, me puse a instalarla y tal Y cuando hice la primera foto Dije, no me lo puedo creer O sea, es impresionante Si veis mi anterior vídeo, casi al final del vídeo Hago una prueba de cómo hago la foto Y ya directamente me aplica el efecto Así que lo que vamos a hacer en este vídeo Es distintas fotos en el modo retrato Con la cámara delantera para que veáis el efecto que mete Para ello tengo un aparatito Que lo compré en AliExpress Por cierto, me costó un euro o dos Para poder disparar Desde lejos O sea, yo estoy delante ahora mismo de la cámara de Google Que es este cuadradito negro que estáis viendo aquí abajo Y cuando disparo Ahora luego os pondré las fotografías Para que veáis el resultado O sea, por ejemplo Vamos a probar la primera Bien Hace la primera foto Y lo que hace es Dejarla en segundo plano Yo ahora la visualizo Y lo que hace es Como te está diciendo que tiene una calidad pobre Luego hace una especie de magia Y te hace una foto increíble Voy a verla para verificar que ha salido bien Evidentemente Bien, me voy a meter aquí Y evidentemente ha salido muy bien Estas fotos las vais a tener Sin retoques O sea, sin nada Tal y como estáis viendo Subidas Voy a hacer muchísimas fotos Para que veáis Como es el modo de la cámara Y lo dejaré al final del vídeo La pena mía es No poder hacerlos en tiempo real O sea, que lo veáis Porque no podéis grabar Y a medida hacerlo a la misma vez Así que me es complicado Pero bueno Es la Google Cam Es la Google Cam Que os enseñé en el vídeo anterior Como instalarla Os lo recomiendo al 100% Si os gusta haceros selfies Si os gusta, pues no sé El toquecito este fotográfico Con el fondo difuminado Y enfocar a la persona Y me voy a hacer un par de fotos Aquí, tal y como estáis viendo En este cuadro, ¿vale? Para que veáis un poquito Como difumina el fondo Y como salen las fotografías Así que bueno Espero que os guste el vídeo Y bueno Quedaros hasta el final Para poder ver todas las fotografías Otra cosa También es muy importante Es que la cámara stock No tiene estabilización de vídeo Y con la Google Cam Se nota bastante La estabilización Ya sabéis Por ejemplo Lo estamos grabando Y se ve como que se mueve mucho No por ti Sino por el vídeo Como que a cada movimiento La sensibilidad se mueve muy rápido Y marea bastante el vídeo Con esta no Con esto se mantiene fijo Y por mucho que te muevas Mantiene muy bien Lo que son los objetos centrados Y moverse Y eso quiera que no Se nota bastante Que también es un problema Que la gente se ha quejado Muchísimo del vídeo Así que bueno Voy a seguir como ya os digo Haciendo de foto Con el aparatito Para que veáis Que tal salen En este marco Para que veáis Pues el efecto Y demás Y bueno Os dejaré la fotografía Como os digo Al final del vídeo Si os ha gustado Me gustaría que le diséis A like Que os suscribierais al canal Porque seguramente Suba Pues la comparación Del vídeo Con la cámara stock A con la cámara de Google Y cositas así Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!